Bueno, muchas gracias, en verdad, pero bueno, en verdad, toda la gente que ha votado es la que me ha puesto en su posición y estoy muy agradecido, me da de corazón con toda la gente en Panamá que han votado y me muestran su cariño a través de las redes sociales y contento, también es una gran bendición poder representar a mi país aquí en nuestra vida y poder estar ahí nominado. Jaime, ¿qué hay que hacer ahora para que la gente te siga apoyando y obviamente tener esa posibilidad de que pueda ser el Latino del Año? Bueno, hay que votar en la página de la MLS y creo que ahí está el link, pero también, bueno, está muy promocionado por las redes sociales. Pero bueno, repito, muy contento, en verdad, para mí es una gran bendición poder estar ahí, ser postulado entre grandes jugadores, estaba Blas también. Jaime, ya antes de terminar, mañana juega la selección, ese mensaje y qué piensas, no qué recuerdas de ese Panamá-El Salvador. Bueno, se ha hablado mucho sobre lo que pasó hace mucho tiempo en el Coscatlán. Creo que las cosas no hay que olvidarlas, pero tampoco hay que retenerlas, eso ya pasó. Tenemos que, bueno, que siento el hecho, ¿no? Tenemos grandes jugadores, pero tenemos que empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad y tener una mentalidad más enfocada a lo que es el triunfo, tanto dentro, como fuera de la cancha, ¿no?